Las cosas son como son Más que como son las cosas Las cosas son como son Y cuando las cosas son Son, son Más que como son las cosas Las cosas son como son Y así son todas las cosas No son más que como son Igual que todas las cosas Por eso cuando una cosa Es igual que una cosita Entonces no es una cosa Es una cosa chiquita Vamos a ver Las cosas son como son Y cuando las cosas son Son, son Más que como son las cosas Las cosas son como son Y cuando las cosas son Son, son Más que como son las cosas Por eso dijo mi abuela Mi abuela Que en paz descanse Que no es lo mismo Cazuela Como el que suele casarse Nunca es una cinta negra Como es una negra en cinta No es una suegra que pinta Como el que pinta una suegra Vamos a ver Las cosas son como son Y cuando las cosas son Son, son Más que como son las cosas Las cosas son como son Y cuando las cosas son Son, son Más que como son las cosas Y buena que esta la cosa Y buena que esta la cosa Y las cosas, cosas Que buenas estan Y buena que esta la cosa Si una cosa es linda Es porque es hermosa Y buena que esta la cosa Cosita, 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 cosa Y buena que esta la cosa Si es que alla se sufre Aca se goza ¡Qué buena que está la cosa! Música Y las cosas, cosas que huelen tan ¡Qué buena que están las cosas! Si una cosa es linda porque es hermosa ¡Qué buena que están las cosas! Cosita, 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 cosa ¡Qué buena que están las cosas! Dice que allá se sufre, acá se goza ¡Qué buena que están las cosas! ¡Qué buena que están las cosas!